Música Música Te sonreíste mujer con falsedad de tu amor para engañarme Música Tu corazón encontró un desencambio y tu ejemerecimiento Música Cuando tú pienses hallar a un hombre que se va a dar será muy tarde Música Te acordarás tu venir y llorarás para ti tu nuevo honor Música Necesito de tus besos Música Quiero Que ni te acuerdes de mi Música Ya te podré retirar desde mi lejos de mi Ya no te quiero Música Puede empezar otro amor Porque yo ya lo encontré Porque yo ya lo encontré Fuego a la fin Música 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 Música